¿Ya amartaste? Estos son perros que le ganan fácilmente a un dogua argentino. El Tosa Inu. Es una raza de perro japonesa que es conocida por su tamaño y su fuerza. El Tosa Inu puede llegar a pesar hasta 90 kilos y tiene una fuerza de mordida de 556 PSI. Luego tienes el Bull Mastiff, una raza de perro guardia inglesa conocida por su tamaño y por su fuerza. Pueden ser muy pesados, hasta 100 kilos y tiene una mordida que puede generar hasta 600 PSI. Luego tienes el Presa Canario, que es una raza de perro de presa española que es similar en tamaño y fuerza al dogua argentino. Sin embargo, tienen una mordida un poquito más poderosa y son conocidos por su ferocidad en la lucha. El Presa Canario podría tener una ventaja sobre el dogua argentino debido a su mayor peso de 65 kilos. Y también tienes al Alabay, una raza de perro de Asia Central que es conocida por su tamaño y por su fuerza. Pueden pesar hasta 80 kilogramos y tiene una mordida que puede generar una fuerza de 635 PSI. Luego tienes el Kangal, una raza de perro de pastoreo de Turquía que es conocida por su tamaño y por su fuerza. Pueden pesar hasta 70 kilos y tiene una mordida que puede generar una fuerza, la más de todas, 743 PSI. Y el Pastor Caucásico es un perro de pastoreo de Asia Central que es conocido por su tamaño y por su fuerza. Debe pesar hasta 70 kilos y una mordida que puede generar una fuerza de 700 PSI. ¡Eh! ¡Perro! ¡Le ganan varios! ¡Ya deja de comentar eso!